¡Hola, Scorpio! Hoy es jueves 7 de marzo de 2019 y este fin de semana que se está aproximando estás en el umbral de un encuentro con una persona encantadora. Te llegan ecos de la participación de alguien importante en un asunto cuyas noticias te inspiran y te alegran enormemente. Puede ser desde una coyuntura sentimental de intenso contenido romántico hasta algún tipo de encuentro de otra índole, más bien laboral o social. Como fuere, lo esencial es que será una oportunidad que tendrás en tus manos para cambiar la rutina e iniciar algo distinto, sobre todo en el periodo que estás viviendo ahora. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, cuida tus pulmones con esmero y no incorpores en tu organismo sustancias que puedan dañarte como humo de cigarrillos o olores penetrantes de insecticidas y desinfectantes demasiado extremos. Mantén por lo tanto tus manos libres de suciedad y polvo en todo momento y la zona bien ventilada, con ventanas abiertas aunque sea unos minutos. En cuanto al trabajo, estás a punto de comenzar una etapa nueva en tu empleo. Si estabas sin trabajo y buscando una oportunidad laboral, pronto se van a abrir muchas puertas y tendrás a tu disposición diferentes opciones que te permitirán escoger y decidir cuál es la mejor para ti. A nivel económico, las trabas y complicaciones de esta etapa has superado y no volverán a importunarte. Ahora, si hubo demoras en tus gestiones económicas, no te inquietes porque se trató de un mal momento solamente y a partir de ahora se estarán superando a la perfección. En cuanto al aspecto del amor, hoy es un día interesante para ti, puesto que, sobre todo, no hagas algo comprometedor ni te metas en ningún lío sentimental si ya tienes una pareja estable, porque cualquier coquetería podría ser malinterpretada hoy y causarte problemas en tu relación actual. Si te sientes tentado o tentada a la infidelidad o al flirteo, cosa muy extraña en un escorpio que esté enamorado o enamorada, ten mucho cuidado durante esta etapa y, sobre todo, no solo porque te puedan pillar, sino sobre todo porque luego te sentirías mal. Sentirías, obviamente, como eres un signo muy íntegro y de fuertes convicciones, cuando te enamoras lo das todo, incluso a veces en exceso. Y eso tú lo sabes, Scorpio. Pero ser infiel no te gusta porque es como que no es solo porque estés traicionando a esa persona, sino porque te estás traicionando a ti, a tus propios valores, a los que predicas luego que te gustaría que fuera la sociedad para ti. Si estás soltero o soltera, sí que es cierto que ahí se vislumbra una etapa de fuerte intensidad física, tanto actividades con gente a la que quieres, amistades o demás, como también a nivel sexual con diversos o diversas amantes. Pero eso ya forma parte de tu intimidad y de tu libre albedrío. Ya sabes que no todo el mundo elige las mismas cosas, por supuesto. A nivel energético, hoy tu energía es muy alta, súper fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu empatía que te ayudará a solucionar algo que te parecía imposible de resolver. Pero como eres un signo con una mente súper poderosa, seguro que le das la vuelta al asunto. En negativo, lo que tienes que evitar hoy es dudar en el momento en el que debías de actuar. Y cuidado con la inercia, es algo que te aburre muchísimo la inercia y esperar que sean otros los que den el primer paso. De eso nada, dalo tú porque si no, te puedes quedar sentado o sentada esperando. En cuanto a los estudiantes, hoy tienes un día muy comunicativo y sobre todo muy psíquico, psíquico a nivel mental, porque al ser un signo de agua como eres, hoy tienes muy desarrollada tu capacidad más profunda, más interior, más introspectiva. Y eso, si lo sabes utilizar, pues te puede venir maravillosamente bien para tomar ventaja sobre los demás. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día fortalecido y con muchas dosis de humor. Te lo vas a pasar genial con alguien de Leo hoy. En segundo lugar, con personas del signo de Tauro, tienes una conexión mental maravillosa y muchas ganas de hacer cosas nuevas. Y en tercer lugar, con personas del signo de Acuario, hoy con Acuario te sientes bien, estable y feliz. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Cáncer, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes, si no, no pasa absolutamente nada. Sin más, disfruta de tu excelente día, Scorpio. ¡Hasta mañana!